Con Moku o Yamoko. Mejor vamos y no se puede grabar allí tampoco. Dos horas andando. Qué metro da pedeza, eh. La moto mola más, ¿no? ¡Moto, moto! ¿Cómo se dice el que tú quieras? Whatever you want. What? Whatever you want. I'll choose you. No sé you. No, C-H. C, H. O-O. T-H. C. Yo sé you. Elige tú. Yo con ver al niño patinar, me da igual dónde sea. A ver si contesta ahora también. Ilegal. Cheating, city y sparing. Lo más raro de todo es que te echan, pero perdón, eh. Vete, no se puede grabar, pero perdón. Sorry, sorry. Si tanto perdón, pues déjame. Vamos a movernos. Tengo hambre. Yo no sé si vamos a desayunar, comer. Ilegal. Venimos a patinar aquí. Me haría vergüenza que el niño es tan bueno y ponerlo a patinar en el suelo. A veces creo que vivo en una simulación. Justamente Naya también está en Tokio. Solo sin games aquí. Nos los hemos perdido. Así vi una foto con otro niño, Prodijo Hakone. No es el mismo con el que vamos a quedar hoy. Y la casualidad, le doy para cotillar. El niño me sigue. Flipar con el niño. Flipa, clipes. Una barandilla más grande que él. Yo lo doy a seguir. Mañana pues quedamos con él. Vamos a desayunar con el cena. Podemos estar por aquí caminando y de repente que pase el Naya. Los dos mejores skaters del mundo en Tokio. También coincidimos con Plexi, con el Chokas, en el mismo avión. ¿Por qué? ¿Cómo? Ellos se han ido para China, nosotros para Japón. Comería ahora mismo unos espaguetis con tomate, unos macarrones, tío. Yo no quiero más ramen. Es lo que más echamos de menos de España. La comida, embutido. Macarrones. Hay un spot ahí. Parece videojuego. Imagínate tirarte de ahí. Es el spot de Tony Hawk. ¿Tú estás grabando eso mientras yo te grabo aquí? El vídeo del vídeo del vídeo. La mamá de la mamá de la mamá. Adiós. El reggaeton es ilegal. Yo tengo tantas ganas de ver al niño patinar que no tengo ni hambre. Aquí los semáforos son gigantes. Y la ambulancia no hace ni no ni no. Hace sonido de que se acaba el mundo. A ver si pasa alguna. Igual, igual, igual. No me contesta. Ha hecho la 13. Ha dicho el español este que no se entera de nada. Van a ver el vídeo y no se van a enterar de nada, ¿no? Ahora puedo decirles... No, bro. Es ilegal grabar dentro del skatepark y ir con eso es legal. No puede ser. Pánico, pánico. No, ¿eh? No, ¿eh? Me voy, ¿eh? Un abejonejo, chavales. ¿Esta se acuerda de ti? ¿De tu cara? ¿De tu nombre? Oh, my God. Para que se veáis una idea. Flipas. Ahora como lo cojo. Yo lo dejo ahí ya. Ahora, vámonos. ¡Corre! Eso te pica y apareces en Barcelona. Liada monumental. No sé ni cómo. Me han dejado de funcionar las tarjetas. Nos hemos recorrido todo el centro comercial. Me acabo de gastar 250 euros por lo menos en tarjetas. Ahora nos están esperando ellos a nosotros, ¿sabes? Que no era aquí, ¿no? Muy bien. Hay algo que no quiere que vea al niño haciendo Forensic Triple Health. Claudia le va a dar algo. Ha sido duro, ¿eh? De verdad que ha sido muy duro lo de la tarjeta. Aquí los centros comerciales son de 25 plantas. No le hemos recorrido entero. ¿Es que me ha de desmayar del hambre? Al final va a ser más difícil ver al niño que al Naya. Me río por no llorar. Lo que más remedio me da es que vamos con toda la prisa y me tengo que estar parando en los semáforos. Yo le tiraba de una. Legalation. Este es un maravilloso momento para que le deis like. Y eches la pota. Otra mini moto. Dale, dale, dale. Por fin. Por si todavía no le habéis dado like, esperad otra vez. No cuesta nada, es gratis. No como estas tarjetas. Para colmo, ya para rematar, tenemos que entrar al burri y se ha quemado. ¿Qué está pasando? ¿Qué se apreció? ¿Pero estás en una de humo de ahí? Los niños han empezado a gritar que tienen mucha hambre. Relajémonos. Que se está largando tanto esto que voy a gastar las tres tarjetas. Todavía no ha aparecido el niño. O los tres niños, porque ha dicho niños. Esto es un lío, chavales. Al final ramen otra vez. Si no fuese por mí, no comemos. 135 millones de visitas, 6,7 millones de likes. Yo funciono por señas. Han puesto setas y no le gusta. Esto sí. Pero pica, pica un montón. Pues al final no le hemos comido todo. En metro hay una hora, así que pillamos un taxi, aunque va a ser todo caro. No va a ser caro conocer a los niños. Por favor, taxi, coño. No hay taxi aquí. Mira, el Lala japonés. Es guapo, ¿eh? Macho así. El pulgar es internacional. Puede haber dicho que no llevase. Yo creo que este no, ¿no? Hasta a lo mejor nos cobra 100 euros. Chavales, hablan en serio. Cuando estemos con los niños, no os ríais de mí, ¿vale? No os ríais de mi inglés. Es que no sé cómo van a entender con el niño, ¿sabes? 800.000 coches y no hay ni un taxi. Venga, lo tenemos. Oh, mira, se abre la puerta sola. Hello. Conseguido. Arigatos, sayonara. Media hora y 100 euros después. El skatepark. Pone prohibido a 1500 cosas. Prohibido patinar en el skatepark, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Ah, supongo que será patinar por aquí, ¿no? Prohibido scooter. Prohibido picar la tabla. Prohibido decir bien. No voy a ser. Vaya pedazo de chusta de skatepark. Le voy a pasar una foto como que estamos aquí. Haría unos trucos, pero como no tengo skate. ¿Cómo sabe quiénes son? Solo como ha vestido el niño, ya se le ve que es pro. Nunca he visto tantas señales de estas en toda mi vida. Aunque aquí pone prohibido lomboarse. No me jodas, esto es un lombo. No puede ser. ¿Era verdad que aquí ha estado Tony Hawk? Él también me sigue en Instagram. Llevamos una hora esperando sin exagerar. Me confundió, ¿eh? Tony Hawk no ha estado aquí. Solo pone que bienvenido al skatepark del tal, que soy el más famoso. Me ha dado un hueco ahí a mí también, ¿no? Esto lo traduzco. Aquí dentro hay unos papeles que los tienes que rellenar antes de entrar al skatepark. Por si rompes algo o por si te caes, no estoy seguro. He visto un skate rellenando, dejando los papeles dentro y flipar. Aquí cada vez hay más niños, pero ninguno son ellos. No sé si van a aparecer. Tres, dos, uno. No se han tirado, no van a venir. No me lo creo. Han aparecido. Son tres y muy pequeños. Hola. Míralo, míralo. Míralo qué mono. Qué pequeñitos, tío. Hola. 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 Lo malo es que ellos no me están entienden o nada. Skate. Están un poco vergonzosos. Lo malo va a ser, como se vuelvan locos los tres patinando, a ver dónde grabo. ¿Por mí? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Mira. Uno para ti y uno para mí. Bueno, no, los dos para mí. Yo también tengo un regalo para ellos. Lo malo es que solo tengo uno. Nianzi, ¿quien damas por Japón? ¿Por tus niños? ¿Quién damas? ¿Por España? ¿Quién damas? Vamos a patinar. Acabo de llegar y se ha hecho un olio hasta el suelo. O sea, acabo de hacer un flip. Madre mía. Son demasiado buenos, ¿eh? Me hace falta un skid para poder ir detrás de ellos. Como ripa, chaval. Bro. Yo acabo de llegar, que me lo he dado el tiempo a calentar, pero ¿qué está pasando? Amazing. ¿Qué he pasado? El módulo que más le gusta es este, así que yo me voy a quedar aquí. Ese es su truco estrella. Le voy a dejar la Insta36 al más bueno, que creo que ya se ha notado quién es. Y si se la carga, pues mira, merecerá la pena. A ver si quiere. A lo mejor me dice que no quiere. Ayúdame a pedir un skate. Se acaba de hacer un truco. Gracias. Por filmar. Por filmar. Por filmar. Por filmar. Por filmar. Patinar con cámara es muy difícil. A él le da igual, ¿eh? ¡Hombre! 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 ¡Sí! Mira, mira, un flip. ¿Eso es de suite? ¡Venga chaval! Le he quedado unos pocos años, pero ya verás, este va a ser igual, ¿eh? ¡Guau! Es que este es muy pequeño, parece un tec-téc. ¡Sí! ¡Guau! Esto lo hace como si nada Yo soy de Claudia, ¿no es consciente de lo que están haciendo estos niños? ¡Toma! No nos entendemos, pero es que no hace falta El idioma del skate No sois inconscientes que le he dejado una cámara de 600 pavos al niño Y es muy probable que se la cargue Las tomas que van a volar van a ser el niño más pequeño mirándose en la cámara Está todo rayado diciendo, ¿con esto qué es? Para mí, ¿ha sobrevivido o no? ¡Eh! Está bien Nunca he visto una barandilla tan ortopédica ¿Esto qué es? Me he acordado que este niño también es demasiado bueno en rampa Lo que está quizá es un poco grande Pero hace de fake y doble flip a blue una, sweet flip, tres flip O sea, hace trucos imposibles de Tony Hawk Es el rey de los Francis Hell Esto se me va a dar con la vida Esto se me va a dar con la vida ¿Es tu? Esto sí, vale, vale Esto sí, vale, vale Oli, mira, mira Tengo que es una barra Confía en ti, pequeñín, lo vas a hacer Vaya feliz, te he dicho que la tienes intento Yo le tengo que impresionar, mira, mira ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Me tiras así? No, 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 ¿en serio? Increíble Le digo easy tricks y se hace un switchboard, ¿sabes? No sabe hacer cosas fáciles Hola, España Me tiraré de la rampa con esto, mira qué pequeño es Está alucinando contigo, ¿eh? ¿Cómo he hecho eso? No puedes ir Seguidos Voy a intentar grabar un bien Facebook con ellos, no sé si se va a poder Vamos a grabar muchos más videos en Japón, así que nos vemos en el siguiente Sayonara, acordaos de darle like, por favor Quiero espagueti con tomate Yo quiero macarrones Restaurante italiano cerca de mí Que me pone Yokohama, sushi Se conduce por la... Bueno, ya, que me callo ya, tío Me callo ya, me callo ya, ¿no? ¿Habes darle like? Ya que voy a caer ¿Cómo? Me cago esta, ¿eh? Casi le dan más ¿Cómo se dice el pedido de skate? Hey, bro Skate Me ¡Cuidado a uno! ¡Gambelín! ¡Soy el cuarto hermano! ¡Ve cómo le da con el kendama! ¡Ve cómo le da con el kendama! Como buenos hermanos, compartiéndolo todo Muy heavy, que dejan aquí el móvil y se van Y esto no lo va a robar nadie ¡Gracias a mi Anzi, eh! ¡Gracias a mi Anzi! ¡Gracias a mi Anzi! ¡Gracias a mi Anzi! ¡Gracias a mi Anzi!